Barrio, pa-pa-barrio, 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 pa-pa-barrio No tengo nada, no quiero solo, buscar tu lujo Pa-pa-barrio, 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 pa-pa-barrio El tiempo es solo más, sueño más, droga más, ser más, más pruebas más, carros más, champán No tengo nada, no quiero todo, buscar tu lujo Pa-pa-pa-barrio No busco pasta, busco cumplir sueños, mi ya se gasta, luz en mi agujero Brilla mi lucero, velocidad crucero, humo de afgano cruza el universo Foca el rap, esto es música, no es un bombo y caja, droga espiritual Tú dices nunca, sabes que volveré, viajes al infierno como cundas en embajadores Me da igual tu puta, me da igual tu Lambo, cinco colocados dentro de un Picasso Ojos de serpiente, rojitos los dados, billetes mojados, soñamos el dorado Quiero salir de aquí, salir de aquí, por la sirena o por el brillo del rubí Rulan en mi barrio, niños sin Game Boy, pisan el asfalto con su par de Nike's Barrio, pa-pa-barrio, no tengo nada Barrio, pa-pa-barrio, no quiero todo Barrio, pa-pa-barrio, poca tu lujo Barrio, pa-pa-barrio, el tiempo es solo Más sueño, más droga, más Emax, más torras, más carros, más champán No tengo nada, no quiero todo, poca tu lujo Barrio, pa-pa-pa-barrio Hago música, no hago rap, díselo a papá y mamá He vuelto con ganas de dar más, más champán, más brugal Mimi miran y me olerán, me la sopla el que dirán Meritmat, me animando, todos nacieron pa' triunfar Mira mis ojos, estoy aquí, con mis panas en Madrid Es así, no hay solución, envidias acaban en traición Udi, salvid, pierdo control, cuando mezclo whisky con ron Siento el calor, más alcohol, cuida mis tapas, baja mi Dios Clásicos por siempre, a lo Barclay y en los Penis Marcando época como Pierce en Celtics Busco la suerte a los René Lacos en tenis Jodo sus planes como Jimmy en el Atleti Buenos y malos, huellas en barro Lanzar la piedra, mirar a otro lado Las siete estrellas en boca de tantos Falta algo entre manos, molados Barrio, barrio